Buenas noches. Oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, qué bien que nos sentimos agradecidos para contigo. Gracias. Gracias por la vida, que es un regalo tuyo renovado. Gracias. Dar gracias es una actitud de reconocimiento de lo recibido, de que no nos ganamos ni nos merecemos, sino que recibimos. Dar gracias es un modo de disponerse humildemente ante ti, Señor, y ante los demás, que tanto hacen por nosotros y que son fuente de vida y salud para cada uno de nosotros. Dar gracias es un ejercicio saludable, sanador, beneficioso, que puede hacer discurrir nuestras vidas en una actitud buena ante los demás, humilde para con uno mismo. Nos comprometemos a ser agradecidos para contigo y para con quienes nos rodean y las personas que sirven al bien común de cualquier manera. Gracias, Señor, por todo el bien que nos llega de ti y de nuestros hermanos. Amén. San Camilo ruega por nosotros.